Ahí está jugando Pipe, Felipe Alfonso, Pipe, vemos el duelo entre Da Vinci y Pipe. Está encantando Da Vinci, madre mía. Movimiento con celeridad en el envío largo sobre Pastrana que intenta anestesiar la pelota, no lo acaba de lograr delante de Da Vinci que vuelve a recuperar nuevamente. Juega el recreativo de Huelva, vamos a ver Da Vinci, que bien la gana el canterano. Da Vinci mete el servicio, bola dentro de la derrota. Pablo Caballero entregando sobre Romero, Romero que abre sobre la banda, la pone Da Vinci hacia el segundo palo. ¡El rebate! Ahí está intentando Lobecu, la pelota que va al gol, gol de Da Vinci. La operativa Lara, Lara quiere abrir sobre la banda Pastrana que no llega, anticipa Da Vinci. El Alcoyano delante del tienda Da Vinci, no solamente suma en ataque, sino que en defensa también. Ahí está Serrano, Navas que lo tenía y el que tiene es a Da Vinci. Da Vinci que la va a poner, Da Vinci que la pone, el remate. Qué bien el chaval, ¿no? Lo ha puesto con música cuando dices tú. Y Juan Palomar es tremendo. El portero raro, sí. El balón que va colgado al segundo palo, Juan Palomar es noooo. Increíble, increíble. Para sacar la dibujo al bonito pase sobre el sector izquierdo, donde ya tiene la primera participación en el partido Da Vinci. El conjunto emeritense, el conjunto romano. Ahora Da Vinci que cortó ese balón. Que no está creando el recreativo muchos problemas y entonces, bueno, pues... Da Vinci, ¿eh? Otra vez Da Vinci. Ahí está Da Vinci. El lateral izquierdo que está peleando. Y el quinto clasificado, la agrupación deportiva Celta, donde se jugaba un equipolista como Chris Suche. El centro lateral desde la izquierda de Da Vinci. Y qué bueno. ¡Uy, Juanjo! Ahí está el balón arriba, ¡arriba, Juanjo! Y del jugador del recreativo. Tiene Da Vinci con todo. Ahí está Da Vinci. Cambia por completo la orientación de juego el exfutbolista del Alhort Catarin. Sí, hemos pasado ya al primer cuarto de partido. Pelota de nuevo para Da Vinci. Da Vinci el lateral izquierdo. Galvez, Galvez, abriendo para Da Vinci. Da Vinci que va a llegar al lateral izquierdo. Qué bien hizo el recorte, qué bien hizo el amago. Qué calidad técnica.